Escupir en el Tiempo Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? Transalandita Bienvenidos a este subprograma favorito Escupir en el Tiempo Que estamos de plásema Es porque llevamos varios programas Con La Trifecta Perfecta A mi izquierda Pame Un aplauso para Pame Y a mi más izquierda El yerre A la gente le ha gustado mucho Esta combinación Ahorita me presento Ya sabe Alex y Mora Que a mi me ponen En postproducción Me ponen unos cuetes No, la gente está muy contenta Con este trio Hasta donde podamos Lo vamos a mantener Porque Pamita Tiene mucha chamba Afortunadamente De hecho se nos va De actriz ¿Puedo decir? Sí Se va a República Dominicana ¿No? Se va a República Dominicana Porque va a ser una serie No una cosa La Pame es talentosísima Yo de extra número 20 De Arnold 40 De Palmera Este ¿No? Me sorprende Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que ser Esa Palmera Desde México Se la llevan Para salir de Palmera Este No, tiene muchos talentos Ahorita la verdad Es que estoy ansioso Porque una de esas Ahorita se para Y como vamos a hablar De cantando Baja la Juve Empieza a ser tap Y Que Debbie Reynos Ni que la chingada Bueno Ya adelanté Que películas Ya todo el mundo Lo sabía Porque estaba en el título Tampoco sean pendejos Preséntala Mi mora Ay yo soy el tío Roque Ya está Robert Así es banda Esta semana Vamos a hablar De Cantando Bajo la Lluvia Una peli del año 1952 Dirigida por Jim Kelly Y Stanley Donner Es protagonizada Por el mismo Kelly Acompañado por Donald O'Connor Y Debbie Reynolds Esta producción Obtuvo dos nominaciones Al Oscar Mejor actriz de reparto Y mejor música Y recuerda Que te leemos En los comentarios Para saber Que piensas tú Sobre esta joyita Así es Clásico Entre los clásicos Y es de esos clásicos Que les encantan A las señoras Y a los señores Pero que también Le encantan a los críticos Fíjense que cuando Yo iba analizando Como la lista De las películas Más chingonas De todos los tiempos Desde que De mis tiernos 17, 18 años Siempre aparecía En el top 10 Cantando bajo la lluvia Después como que Poco a poquito Fue saliendo No ha salido Del top 100 Sigue estando De repente Lo encuentras En un 30 En un 40 En un 70 Pero antes Siempre Siempre estaba En el top 10 Es decir que yo La fui a ver Por primera vez Con muy mala fortuna A el cinematógrafo Del Chopo Que no sé si siga funcionando Que estaba ahí En la San Rafael Todavía sigue funcionando La fui a ver ahí En En 35 milímetros Que horror Era la copia De 35 milímetros Más culera Que existe Sobre la faz De la tierra De cantando Bajo la lluvia Se le cortaban cachos Se quemó Saltaba Se oía culero Y yo cuando la vi Fue como Ah cámara Esta es una de las grandes De todos los tiempos No No lo entendí Después yo creo Que la volví a ver Como a mis 30 Y Me gustó bastante Sobre todo Me impresionó La La técnica De baile El color Pero Ayer que la volví a ver Dije Oh Dios Va mucho más allá De Solamente Eso Eh He decir Y te les comentaba Que Traía como una mala Rachita De que he estado Intentando ver películas Y de repente No me gustaban Las dejaba a la mitad Y cuando dije Puta Y aparte todavía Tengo que ver Singing in the rain Para el programa La puse Y Voila Como un ungüento De vaselina En mi pechito Porque tengo gripita Vaporru De vaporru Si es vaporru Vean no vaselina Si 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 La vaselina La vaselina es otra cosa Cuando quise vaselina Yo dije ¿Dónde se la va a gustar Todo quemado Mi pechito Este Me puse Vaporru en mi pechito Esa fue Esta película Porque La vi en una sentada Cabrón Ya Ya rara vez Veo una película De una sentada Porque cada vez Soy más pinche uraño Y esta vez Corrió Corrió muy sabroso Este Ustedes ¿Cómo llegaron a Cantando bajo la lluvia? Bueno Yo llegué a Cantando bajo la lluvia Por navaja mecánica Porque Vi navaja mecánica Cuando tenía como No sé 15 años Y Me obsesionó tanto Que quería saber De dónde venía todo Y entonces La canción que canta Malcolm McDowell Que es la de Singing in the rain Y entonces fue Como que llegué Ahí por eso Entonces fue como De ah Es la que canta Entonces Pues Vi Singing in the rain Y Pues yo creo que es El musical de Hollywood Por excelencia Es Una película Con una atención al detalle Una perfección O sea De hecho Gene Kelly está Medio Ah Puto loco Curioso que hablamos De Kubrick la semana pasada Y ahora hablamos De otro pinche Loco obsesivo Otro pinche loco Y él Bueno Codirigió con Stanley Donen Que había hecho Shared Con Audrey Hepburn Y Funny Face Y Pues la verdad es que A mí sí me gustan Los musicales Porque hay gente Que tiene como el prejuicio De que Ay no Musical que hueva Pero a mí sí me fascinan Y justamente O sea Digo Nada que ver con Lo que hacen en esta película Pero a mí sí me gusta mucho Hacer Baile coreográfico Y demás Entonces Cuando Si vas a empezar a bailar Entonces vas a subir Y miren No pero O sea Como que aprecio mucho Ver La técnica Y los movimientos Y O sea Se me hace como Estos tipos Parecen de goma Parecen marionetas Es impresionante De verdad Los sets Están espectaculares O sea Siento que es como Hollywood Y además me gusta mucho El hecho de que Plantea este paso Del cine Silent al cine sonoro Que fue O sea Las películas Sobrehacer películas Son muy apasionantes O sea Si te gusta el cine Entonces es como O sea Todas las cosas Que suceden Detrás de escena Son bastante atractivas Y te gusta mucho el cine Entonces pues sí Esto es como un homenaje Al Y a ese periodo De Hollywood Que fue tan determinante Donde se destruyeron Muchas carreras Donde se hicieron otras Entonces sí fue Pues Y donde Hollywood O sea Literal Se volvió loco O sea Loco O sea Hubo gente Que se mató Que hizo muchas pendejadas Que asesinó O sea Fueron unos años Donde Hollywood Se volvió loco Demencial Perdón Antes de ir contigo Gerardo Yo creo que Esta es una de las películas Por las cuales Se Creó El término De Que yo No lo odio Pero no me gusta El término De la fábrica de sueños De ver al cine Como una fábrica de sueños A mí yo el cine Lo veo más bien como Este A mí me gusta el cine Para que enfrentes La pinche realidad Esto es Totalmente El otro lado Es escapismo Pero es un escapismo Que disfruto mucho Jerry ¿Cómo llegaste a Hay una Un documental De Gene Kelly Donde una de las críticas Que analiza su Su trayectoria Dice que es Un película Sobre Historia del cine Que es una película Que tú ves Cuando estás estudiando Historia del cine Por muchas razones Y justo por eso llegué No la pusieron En una clase Y no la había vuelto a ver Porque a mí Si hay un género Que me purga Y no soporto Es el musical Yo no tolero Que la gente Esté platicando Y de pronto Se suban a la mesa Y se pongan a bailar Y esas cosas O sea como que Tengo que entrar A una convención Ahora que lo mencionas Y no entro Pues a esas convenciones Pero ahora que la volví a ver Como que empiezas a entender Un chingo de cosas Y empiezas a valorar El musical Como ese género De virtuosismo técnico Porque no hay musical Que no juegue con grúas Con chingos de extras Con un montón Con profundo de campo Con luz Y lo empiezas a ver Ya desde la parte técnica Y empiezas a entender Como el aparato Que tiene que haber ahí Detrás Y quién mejor Para hacer musicales Que Hollywood Es decir Hay otras industrias Que no han logrado hacer Ese género Precisamente Por los requerimientos técnicos No me tengo que ir tan lejos Aquí en México Lo más cercano que tenemos Es la usurpadora Y ya antes La de Juan Gabriel Que ahorita no me acuerdo Cómo se llama Qué elegiste a Dios O qué le pediste a Dios O por ahí Alex debe saber Porque Alex es el Que sabe todos esos datos De Juan Gabriel Tenemos el musical De Juan Gabriel Bueno no puedes olvidar El de Magneto Estás hablando de musicales Estás hablando de musicales Recientes Exacto Pero hubo una época De musicales bonitos También Sí digo la propia época De oro del cine mexicano Y todo el cine de ¿Cómo se llama? De La Tongolela Y todo De Fichete No 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 De Ficheras Ajá De De Rumberas De Rumberas El cine de Rumberas Sí 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 Tiene esos componentes Pero sigue sin llegar A lo que vi Este con Con esta película Y lo que me gusta Es que no nada más Es historia del cine En el sentido de La llegada del sonoro Con The Jazz Inger Que también es un musical Sino que además La época en la que está hecha Que son los 50 Pues Hollywood venía En la segunda guerra mundial Hollywood venía De dar su material A otras industrias Como la mexicana De prestar sus cámaras Y se me hace ahora más icónico El Singing in the Rain Porque además de ser un plano Que toda la gente Que lo haya visto Sabe a qué película es Aunque a qué película corresponde Aunque no la hayan visto Es un manifiesto De ahora aunque llueva No estamos ahí No estamos peleando En las playas No estamos en Normandía No estamos en Alemania No estamos intentando Combatir a los nazis Y la chingada Sino que ya también Está esta nueva era De los baby boomers En donde hay que tener hijos Y todos somos felices Y el sueño americano Claro Entonces también el contexto En el que está hecha Que es la década de los 50 Que además es la década De los musicales También creo que tiene Muchos de los elementos En su narrativa Y en la propuesta estética Que es una propuesta De mucha luz Y de mucho color Con el técnico Te voy a decir otra cosa Que es muy importante El musical Nace sí Como bien lo dice La película A partir de la llegada De los talkies Pero también Influenció mucho Que fue el periodo De la gran crisis Cuando sucede La gran crisis De 1929 Hollywood decía Pues ya valimos madres Porque si no hay Ni pa' comida Pues no va a haber Para un lujo Como el cine Y cosa curiosa Fueron los mejores años Fue cuando más dinero Empezaron a ganar Las productoras de Hollywood Porque se dieron cuenta Y durante décadas Prevaleció eso Para seguir haciendo dinero Y seguramente Prevalece hasta ahorita Que el cine Era el arte Para escapar De la realidad Y ante la crisis Que había Pues la gente quería Como una droga Salir de ahí Y ver finales felices Y ver que la gente Se amaba Porque la realidad Era Era otra Era otra pinche cosa Era un monstruo Y entonces Todos estos musicales Contentos y felices Pues sirvieron Para mucha gente Poder soportar El mal El mal rato Que yo creo que es Una de las cosas Que pasa ahorita Por ejemplo Con el cine de superhéroes O sea De alguna manera Hay una generación Sumamente escapista Que no quiere enfrentarse A la realidad Para lo cual Le sirve Tanto el cine Como las redes Las redes sociales Banda El cine no es realidad Y las redes sociales Tampoco Lo que ven ahí Solamente es un reflejo Muy distorsionado De la realidad Espero que lo comprendan ustedes Y sobre todo Que lo comprendan Las grandes compañías Productoras Etcétera Más alejadas Pero bueno Como bien dices Es que en los 50 Había toda una campaña Del gobierno Para justamente vender El American Way of Life Y fuimos los triunfadores De la guerra Y aquí todos somos felices Los electrodomésticos Y además Todos los pueden comprar Porque cada vez Se hacen más baratos Entonces Era un tema Como súper democrático La felicidad es para todos Y vengan a Estados Unidos Porque aquí Es este La tierra de la felicidad De la libertad Y de todo lo bueno Entonces pues también Era obvio Que iban a salir Productos como este Que te vendieran Como esa imagen De todo es perfecto Y de verdad Es que este documental Digo este documental Esta musical Justo tiene Esa Lo que le estaba mencionando De esa perfección Esa atención al detalle Esa obsesión O sea Se ve que es Alguien obsesivo El que hizo esta película O sea Porque no le ves Un error O sea Está perfectamente Coreografiado Está O sea La historia está sólida Es muy alegre Es brillo Como dices Muy luminoso Pues es el Se me hace que es como El Estados Unidos De esa época Ha hecho película Pero ojo Porque creo Que dentro de todos Estos musicales Este si pone el dedo En la llaga Si tiene su parte oscura O sea Si tiene una parte Donde dice Ojo banda Porque Hollywood Nos dedicamos A mentirles O sea Porque siempre Está esta cuestión De que lo que estás viendo No es real Ni la relación De Gene Kelly Con esta otra chica Este Ni O sea El hecho de ver Tantos sets Desnudos O sea No ves nada más De la cámara Para delante del set Sino ves de la cámara Para atrás Del set O sea Esto es muy interesante Porque realmente Los escritores Si Si determinan eso No se crean Todo lo que ven La voz no es de ella Ellos realmente Este No andan Este güey No es actor O sea Eso está muy cabrón O sea Que la actriz de teatro Viene y le dice Oye güey La verdad es que tú No eres actor Y después Esa misma actriz Termina vendiendo el culo Para salir de bailarina O incluso En los productos Cinematográficos O sea Si hay una Una crítica Al Hollywood Dice No es Ibsen No es Shakespeare Esto es Otra pinche cosa Y eso Sobre todo en esta vista A mí me pareció Demoledor O sea Porque es Es Hollywood Desde adentro Criticándose A sí mismo Pero también O sea Es ligera La crítica Siento que no es O sea No es Babylon No No es este Digamos Que ojo Babylon Está copiada Está O sea Lo que es Babylon Y la 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? La 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 Yo la 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 Es que yo siento Que quedó larga Este Sí O sea Copiaron muchísimo De aquí O sea Es la obsesión De The Man Chazelle Por esta película Y justo lo que decías Y ahorita que mencionas A Jax Demme Solo Hollywood Puede hacer estas cosas O sea La verdad es que Yo he intentado ver Los Pragos de Chesburgo Y Las Señoritas De Roquefort Y la verdad es que Están Lejísimos De este tipo De musicales Si acaso Fíjense Los que si le dan Si les dan batalla Es lo que llegas a ver En Bollywood En Bollywood Si Bollywood Si Bollywood Si Bollywood Si está Si de repente Y que siguen siendo Estas historias Pues muy planitas Muy sencillotas Y que Entiendo que Por ser un país Que sufre tanto Sobre todo Por sus condiciones Económicas Y de superpoblación Estos productos Escapistas Funcionan Funcionan De Este De maravilla Si Gene Kelly Era Dicen que Un ogro David Reynolds En algún momento Dijo Para mi Lo peor en la vida Fue dar a luz Y hacer esta película Sufrí como nunca Yo ni siquiera Era bailarina Gene Kelly Me exigió demasiado Y en En el único Bailable que tiene Ella dice que Le sangraban los pies Que ya no Que ya no podía más Y que fue y le dijo A Gene Kelly Me están sangrando los pies Y que Gene Kelly Le dijo Mamacita Ve y sécate la sangre Y regresa O sea Que no había No había como parar Y Donald Connor Este En este maravilloso número Que yo es uno De los que más disfruto Este En making love Making love Making love Dicen que fue tal La exigencia De Gene Kelly Sobre todo porque Quería que Él hiciera un paso Que Kelly podía hacer Cuando era joven Le exigió Y le exigió Tanto que cuando Dijera un corte Donald Connor Tuvo que ser internado Tres o cuatro días Por fatiga Fatiga crónica O sea Lo que estamos viendo No es cualquier cosa Porque se me hace Muy interesante Creo que hay Tres géneros O subgéneros Dentro del cine Que Necesitan Personas Como decirlo Que den Prácticamente la vida O que se dediquen Exclusivamente eso Para sacar Ese tipo De metraje El cine silente Cómico O sea Lo que hace Buster Keaton Chaplin Etcétera Etcétera Eran Eran personas Que llevaban Décadas Ensayando Y haciendo Este tipo De números No pero Keaton También hacía Sus tons Y todo Sí exacto El musical O sea Porque Lo de Gene Kelly Es Es sobrehumano Y la otra Es el cine De artes marciales O sea Personas que Desde niños Las preparan Sí Para poder hacer Este tipo De películas Y hoy día Pues difícilmente Salvo algunas Artes marciales Ya no se da Esa exigencia Para 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 los actores Sí justamente En esa época En los 50 Cuando estaba Audrey Hepburn Fred Astaire Ginger Rogers Gene Kelly Todos ellos Eran triple threads Todos O sea Todos bailaban Cantaban Y actuaban Porque era lo que se requería Para ser actor O sea No era nada más Ponte en la cámara Y Haz como que Estás sufriendo No Tenías que tener una preparación Súper rigurosa Y súper Completa Para poder Porque sobre todo En esa época Lo que se daban Eran los musicales Entonces pues si querías Tener chamba Tenías que ser bueno En todo Entonces pues sí O sea Yo creo que Es un A mí me fascina Y sabes que también Me gusta mucho Que Habla mucho De Justo Lo que estabas mencionando Del engaño Del star system En Hollywood O sea Que es real Que les inventaban Estas historias De que Los actores Andaban entre ellos Muchos Por decirte Rudolf Valentino Era gay Y Lo ponían A estar Con Le armaban En las revistas Sus amoríos Con tal o cual Porque Era parte De De la ilusión De O sea De lo que vendían O sea También Te habla De una época En la que Los estudios Eran muy 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 poderosos O sea Antes No era la figura Del director Lo que era importante Tanto O sea Era como Es David O. Selznick Es Louis B. Mayer Es Ya sabes O sea Como todos estos Samuel Goldwyn O sea Todos estos Eran Los grandes Nombres Y Eran los Heads De estudio Los que Daban contratos A largo plazo A los actores Y entonces Esos actores Pertenecían al estudio Y Básicamente Eran esclavos Del estudio A unos A Rita Hayward Le cambiaron el nombre O sea Ellos Vivían Para ser actores Y para Obedecer Eran esclavos Se ve la película Le dicen No dejes que hable En la presentación De la película La primera presentación Le dicen Que no hable Ya dijo La gente de ERP Que tú no hables Para que no se te escuche Tu voz Este Ajá Exacto Chillona Este Incluso le dicen Güey ¿Cómo vas a decir Que ya andas con David Reynos? Tus Fanáticas mujeres Van a protestar Y Jinke Le decía Me vale Me vale mucha verga ¿No? Este Pero Y esto me gusta Porque No sé si parece Entonces Seguro sí Porque Ciertas películas Bandita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Mamada y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Ahí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena De Ay se me fue el nombre De este tipo Que Trabajaba The Bad and the Beautiful Y No ese es Vicente Minelli Este El libro que es De Billy Wilder Y de otro Mankiewicz Mankiewicz Yo sé Mankiewicz Ya había hecho películas También meta Hablando mucho De lo que era De lo que es ser actor En Este En Hollywood O O En Broadway A mi eso La verdad Se me hace alucinante Que Una película De esos años Ya estuviera haciendo Críticas Sobre lo que era Hacer el cine En Hollywood En esos En esos años No es poca cosa De verdad Cuando llegan los Talkies Se volvieron locos O sea No se conozcan la historia De Fati Arborco Que Este Mató a una Bueno Y se ve reflejado En Avalon Avalon Inicia con La historia De Fati Arborco Que mata A una A una chica En su En su camerino O sea Es que eso es lo más cabrón Ya tocaron un buen de temas Pero justo Mencionaba La palabra crisis Y la palabra fábrica de sueños Mucha gente No sabe que Hollywood Es una de las industrias Que más crisis Ha tenido que atravesar Y que siempre las atravesaba Con algún tipo De innovación técnica Por ejemplo Cuando termina la época Dorada de Hollywood Que fue en la década De los 20 del siglo pasado O sea Muy empezando Con Harold Lloyd Buster Keaton Chaplin Que eran los grandes comediantes Del slapstick Termina esa época de oro Y entonces hay que ver De dónde sacamos Y llega Warner Y compra esta compañía Vitaphone Y empiezan así como de Mira estas cosas Pueden capturar la voz Y pueden capturar la música Y entonces llega el sonido Y la gente dice Wow el sonido Pero la llegada del sonido No solo afecta A la industria hollywoodense También afecta A otras industrias Como la japonesa La japonesa tenían A los benshis Que los benshis Que eran narradores Que estaban sentados Ahí junto a la pantalla Contándote lo que iba pasando Y los japoneses Tenían un star system Basado en los benshis Entonces cuando llega el sonido Se acaba ese star system O sea Tuvo que Haber ahí sacrificios Para que Llegaran estas innovaciones Y se salvara la industria Cuando se agota el sonido Que llega el tecnicolor Llega el color Con lo que el viento se llevó Y entonces ahora Ya tenemos Ya nos vemos Ya esa color Y me gusta porque Esa crisis Llega a la película En forma de una propuesta estética Hay partes en donde El color pasa a formar Parte del blanco y negro Se absorbe Y se convierte En blanco y negro Entonces ahí también Hay un guiño estético A esas crisis Bueno ya después Vendrá el nuevo Hollywood Y viene luego El cinemascope El cinemascope Todas estas innovaciones técnicas Que no eran otras cosas Más que buscar Que la gente se acercara Otra vez Incluso el desnudo Incluso el desnudo Y cuando cae el código Haze Exactamente Lo tiran Porque necesitan Seguir vendiendo boletos Porque Europa Les está comiendo el mandado Porque ahí se desnudaban Exacto Entonces esa fábrica de sueños Es lo que dices Tío Es la falsedad Es lo artificial Es lo que se ve Desde las cámaras Pero que no sabemos Cómo es la realidad Y a propósito del final Que mencionas Ahora se me hace hasta No sé como irónico Porque empieza con la presentación Ellos llegan a la alfombra Y entonces es esta pareja Que no es pareja Y termina con el cartel De Singing in the Rain Que es una ficción Es un poco una metaficción Pero es una ficción Y se abre la toma O el plano más bien Se abre el plano Y están ellos dos como pareja Y se están besando Entonces es como Esa realidad partió De esa ensoñación Y ahí todavía se me hace como No lo había leído así Pero ahora me parece un final Un final muy irónico Sí lo que dice Pam También de los productores Los productores eran los Los jefes Y eran los mandamases Y al mismo tiempo Era una cosa que odiaba a Goddard Y que vino a cambiar Y justo iba a mencionar a Goddard Porque incluso en una Una mujer es una mujer Goddard hace un musical Y no Aunque es Goddard No tiene esa pericia técnica Esa pericia No estética Que sí logra Logra este güey Que además Su carrera A partir de ahí Se estanca un poquito Porque atravesó El macartismo O sea Gene Kelly Su esposa estaba En la lista negra Entonces también Era un tipo Sí muy controlador Muy mamón Pero también muy apegado A sus ideales Se tuvo que mudar a Francia O sea es un güey Que termina viviendo en Francia Precisamente por una persecución Política que había En esta fábrica de sueños Y por eso salen las de Jack Denny Exactamente Y la película de American Impares es antes O después Es antes Es antes Sí, sí, sí Sí, pero A lo que voy es En la hechura de todo esto No solo hay cuestiones técnicas Cuestiones estéticas Sino también hay cosas políticas Que están ahí Que influyeron en la carrera De Gene Kelly Hay cuestiones Que ahora se ven muy mal En la industria Como estos abusos De ¿No? Que cuenta la anécdota Sí, las engraban los pies Y al final Gene Kelly dijo Pues usamos la primera toma ¿No? Que es un poco lo mismo Que pasaba con Kubrick En el resplandor Vamos a repetir Ciento y cacho veces El mismo plano Para que ocupe el primero Y uno empieza a preguntarse ¿Qué sentido tiene? A lo mejor acá en esta película Lo entiendes Desde la coreografía Desde el perfeccionamiento De los pasos Y de cada uno De los movimientos Porque sí es enfermizo O sea, no puedes No estar hipnotizado Por el trazo Y cuando uno Estudia los géneros dramáticos Y se pregunta A ver güey ¿Qué es lo más Farsístico Como le llaman los teóricos Que uno puede ver en cine Y empiezan No, pues las películas De caricaturas ¿No? Las películas De este La comedia De Como la de Buster Keaton Que es la comedia física Y yo ahora que la vi Fue como no güey Lo que define a la farsa Como tal En el cine Es el musical Es el dominio del cuerpo Transmitir la emoción Por el cuerpo El uso de la violencia física Este número que mencionas De O'Connell El vato se está Agrediendo a sí mismo Físicamente ¿No? Y es como No hay nada más Para hacerlo reír Para hacerlo reír No hay nada más Farsístico Que eso Y eso está Muy cabrón Porque eso se traslada A todo A la cámara A los actores A los escenarios A todo Pero hasta logro Un grado de profundidad Pensando justamente En eso O sea Ni modo Hazlos reír A costa de qué Lacerándote a ti Lacerándote a ti mismo Y 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 mamada. Y a todos les sale menos a David Reynos. David Reynos sí llegó un momento en que... Pero es que ella no era bailarina profesional como ellos. Ella tenía... Uno tenía 19 años. Estaba leyendo que ella tenía que tomar tres autobuses para llegar al estudio. O sea, no tenía tantas posibilidades. Y a veces se quedaba a dormir en el estudio para evitarse todo el transporte. O sea, y la verdad es que ella vivió justamente eso de que dices, pues, trae la sonrisa en la cara. Al final ella terminó agradeciéndole muchísimo a Gene Kelly porque dijo que es el mejor director con el que había trabajado. Que fue el que verdaderamente la retó y dice que sí, que de pronto la pasó mal, pero que está obviamente muy agradecida. Y Gene Kelly decía, yo no sé por qué la pinche David Reynos me sigue hablando. Sí, exacto. Yo me pasé tanto de verga que la neta no sé por qué esa morra me sigue hablando. Pero lo importante era la película, ¿no? O sea, ahora ya, pues sí, ¿no? Es... El público, o eso pareciera, porque repito, ni siquiera es real, ni siquiera es sentimiento real. Ahora quieren una buena película y que aparte, nadie sufra durante el rodaje. Sí. Dame la mejor película que puedas, pero que nadie sufra, porque me siento culpable. O sea, vense a la verga, ¿no? O sea, o sea, no puedes tener esos niveles de exigencia y repito. No puedes tener ese tipo de, ese nivel de perfección, sino de verdad, pues... Y esto es algo que jamás, jamás se va a volver, se va a volver a repetir. Y por eso creo que para mí fue tan disfrutable. O sea, cuando la vi a mis diecinueve, pues todavía estábamos más cerca de lo que eran las películas musicales. Ahorita lo veo y de verdad se me cae la pinche quijada de ver estos números tan espectaculares, de ver estas apuestas de color impresionante, tanto que incluso, pero donas, porque sí tiene errores la película, un guión, pues bastante, bastante soso. Es que no sé si sabían que lo que se tenía al inicio de Singing in the Rain eran las canciones, la lista de canciones, que ni siquiera eran originales. O sea, solo hay dos canciones originales escritas para esta película, la de Make and Love y otra. Sí, es que es un homenaje al cine. Exacto. Entonces, el guión se fue escribiendo adaptando lo que decían las canciones a una historia. O sea, se lo sacaron de la manga, básicamente. Y se nota en el penúltimo número de la ensoñación, que si dices, ay, no mames, está bien pinche que... Y si hacemos esto... Y diez minutos, güey. Y diez minutos, pero que aparte es un numerazo, cabrón. Es un numerazo, pero sí es como de... Es un numerazo. Si hacemos el... Dueling Chevalier, o como se llamaba su... Una película de Swashbuck, que no tiene nada que ver, y si lo convertimos en The Dancing Chevalier, y sale una cosa que no tiene nada que ver. O sea, está... Sí, no, incluso al final las resoluciones, ya se ve que ya no sabían para dónde ir, y es un poco a huevo, ¿no? También eso que mencionas, lo que pasa es como de la década de los cincuenta, llegamos, y justo cierran los sesenta, con el que muchos consideran que es el mejor musical de la historia, que es West Side Story. Y ahora, sí, ya no ha aguantado mucho paso el tiempo, pero ahora los últimos reportes fueron que los productores y los distribuidores ya no quieren vender los musicales como musicales, porque ya no traen a las audiencias. Y se habla mucho de Wonka, y se habla mucho de Mean Girls. Hay que evitar decir que son musicales, porque la gente ya no viene a ver musicales. Y la cosa es preguntarnos por qué, qué pasó en medio que ya dejan de interesar los musicales, qué fue lo que sucedió. Y lo que mencionabas, tío, de la crítica a Hollywood y el tema de la hechura, pues hay otra gran crítica a ese periodo, que es Sunset Boulevard, ¿no? Que es mucho más oscura, que es mucho más densa, pero que probablemente la pasaron mejor que filmando Singing in the Rain, ¿no? O sea, grandes paradojas, pero es, digamos, si uno pudiera verlas en un double feature las dos, sería interesantísimo, ¿no? Porque hablan del mismo periodo desde puntos de vista completamente diferentes. Unos tienes farsa y el otro tienes tragedia. Y abordan el mismo tema, pero con tonos bien distantes, ¿no? Entonces, también, eso, cómo el musical ha evolucionado a ser un género como de que, pues, no digamos que es musical, güey, porque la gente no va a venir. Y le funcionó a Wonka, ¿no? A Wonka le está yendo muy bien. Toda la campaña fue, el trailer no salía ninguna canción. Nunca se mencionó que era musical, porque ya no vende musical. Entonces, no sé, es una cosa bastante peculiar. Sí, porque el musical perteneció justamente a esa época. Pero es muy curioso porque el musical sí vende, pero para verlo en vivo. O sea, aquí en México, sí. O sea, cuando yo era niño me acuerdo que llegara Cats, puta, fue un suceso. Cats, una obra de Broadway, la grabada, y todo el mundo quería ver Cats, y no eras nada si no habías ido a ver Cats. Y había uno, dos musicales por año, y ahorita, o sea, abre la cartela teatral y está atascado de los musicales clásicos, y casi, casi el musical que triunfa este año en Broadway, al siguiente año, ya está aquí en México. O sea, sí hay gente que le termina gustando, pero a lo mejor ya no en el cine, o a lo mejor ya no se disfruta lo mismo un musical en la sala de tu casa que en la sala cinematográfica. Quizá tiene que ver también con eso, ¿no? Porque el musical pierde espectacularidad en la sala de tu casa, y la llegada de los streamings afecta directamente a lo que puede ser el musical. Yo la verdad lo agradezco, porque hablas tú de la cuestión fársica, y nada me parece más fársico que el musical. ¿Por qué? Porque tú puedes ver una caricatura de Tommy Jerry, pero es coherente con el universo de Tommy Jerry. Acá no, acá se maneja la incoherencia, o sea, de repente estamos viendo una película realista y pum, rompemos esa coherencia, y órale, vámonos a poner a cantar, y a mí me da mucha risa que justo en esta película lo cierran muy bien, es tan incoherente que es difícil quedarte con los personajes cuando vas a decir, ay, bueno, ya cantamos, ¿no? Este, ¿qué sigue? No, casi siempre termina el musical y corte, o a veces lo que hacían y no se pueden arreglar. Así, sí, 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 sí. Las escenas cerraban. Se han dado, sí. Y de repente es como de, guau, qué chingada está pasando. Este, y eso es muy interesante, o sea, que de repente, o sea, te pasas la realidad por los huevos y digas, pues, ni modo, o sea, es que la gente quería, quería ver a los, a los demás cantar. De verdad, yo, yo no puedo con los, con los musicales, pero justo este, bueno, hay varios que me gustan, Siete Novios para Siete Hermanas me gusta, a mí sí me gusta West Side Story, este, me gusta mucho, bueno, mi favorito es el, el show tiene que continuar, que me gusta. También la de Rocky. Rocky Horror. Horror Picture Show, me gusta también mucho. Ah, Chicago es bueno. Bueno, hace rato que lo dijiste, Vaselina, por ejemplo, también. Vaselina, me gusta Vaselina en mi pechito. Pero fíjate que no, Vaselina no me parece tan, tan grande. Ahora, ojo, porque el último número este que hablamos que no tiene sentido, es un homenaje a los musicales de los finales de los veintis y inicios de los treintis. O sea, se habla de Seedfield Felice, se habla de Broadway Melody, este, incluso, está la, la, la presencia de, de, de Scarface. O sea, habla, habla de, 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 de todo este cine de finales de los veintis, principios de los treintas, es, es un homenaje a todo ese tipo de, este, a todo ese tipo de, de cine, que de alguna manera lo querían meter, lo metieron con calzador, pero es un número que la verdad está, está precioso. O sea, es, 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 es muy complicado no maravillarte con, con lo que estás, con lo que estás viendo. Ahora, ojo, Seed in the Rain no fue ni un éxito de público, ni un éxito de crítica, ¿eh? No. O sea, la verdad es que incluso le fue, eh, bastante, bastante malo. Creo yo que, porque era, a mi parecer, para esos años, pues, un tanto cínico en, 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 en su momento, y yo creo que eso fue lo que con los años terminó gustándole mucho a las, a las siguientes, a las siguientes generaciones. Sí, no, yo, yo también iba un poco para allá con el tema de las influencias, ¿cuántas películas ha influido, cuántas ha influido esta, esta película? Pensaba en Barbie, pensaba en La La Land, pensaba en Babylon, pensaba en todo, y reitero, yo no sé cuántas películas en la historia del cine, tú ves un plano, y dices, ah, no la he visto, pero sé que es In the Rain. Sí, claro. Aquí donde está colgado en el poste, bajo la lluvia, todo mundo sabe a qué película está haciendo referencia ese plano, y eso también te deja en claro lo que hemos discutido muchas veces y que se ha platicado a lo largo de la historia del cine, los premios rara vez te dicen algo, ¿no? Los premios rara vez condicionan algo, hay muchas películas que han ganado, no sé, cantidades de Óscares, y no nos acordamos, y hay otras que fue, que pasaron desapresivas como esta, y hoy en día son referentes, son íconos de la industria del cine a nivel mundial. ¿Qué película le ganó el Óscar a Ciudadno Kane? ¿A Ciudadno Kane quién le ganó? Exacto. Qué verde era mi valle, es cierto. Qué verde era mi valle, sí. No, pues nada que ver. Sí, no, 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 no. A veces nos cuesta mucho trabajo, y creo que toques ese tema porque el otro está pensando en eso, entender que los festivales, festivales de cine, los premios. Pero incluso la taquilla. No, pero yo quiero pensar en los premios y en los festivales, son herramientas para acercar el cine al espectador, para decirle, güey, ahí esto escoge. Y entonces ahora que los festivales o los premios se adjudican juicios morales, están faltándole a su misión inicial, que era ser un puente, una herramienta para el público. Porque ahora ellos mismos deciden hacer sus filtros y dicen, no, esto moralmente no es bueno para ti. O no tienen un crew diverso, o no tienen un caso diverso, entonces no pueden participar, o sea, si hay un... Sí, y entonces, de esta manera, pues terminan convirtiéndose incluso en un enemigo de... del cine para con el... para con el público, ¿no? Tu película debe tener ciertas características, y parece que antes lo que era una herramienta, ahora se convierte en un sistema de validación para las películas, cosa que se me hace sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y sí, como tú dices, al final podrán ser los premios que quieras, las nominaciones que quieras, pero con los años, el público termina seleccionando, o los críticos terminan seleccionando lo que a ellos les parece y no lo que en su momento fue premiado. Piénsalo ahora, ¿no? Durante años, la consideración de mejor película de todos los tiempos es el ciudadano Kane, que sus premios fueron prácticamente nulos, y ahorita estamos con la de... De Jean Dielman. De Jean Dielman. De Jean Dielman, de que tampoco ganó, pues hasta donde sea, absolutamente, absolutamente. Pues Kubrick nada más se ganó hace defectos visuales, o sea. Sí, y Hitchcock tampoco ganó nunca. Exacto. Al final es el tiempo, porque siento que incluso más que la taquilla, porque muchas veces hay películas que son muy transgresoras y que en ese momento nadie las entiende, y eso siento que pasó mucho con Singing in the Rain, porque la gente estaba acostumbrada a musicales tipo los, o sea, más Fred Astaire, que eran, las historias eran mucho más, pues tenían más cohesión, eran, o sea, y de pronto sale esta que es mucho más explosiva, y pues tal vez intimidó un poco, o sea, y pero con el tiempo fueron valorando todos esos, esas propuestas y esos, y esos elementos que... Sí, porque tiene hasta propuestas estructurales, guionísticas interesantes, ¿no? Tiene su flashback y de repente... Exacto. O sea, tiene ciertas cosas que dices, áórale, que podrías decir que hay un poquito de avanzada en esos años. Sí, incluso esa parte en la que Gene Kelly empieza a contar su historia y que rompe la cuarta pared y te lo está contando con, o sea, viéndote a los ojos, o sea, es raro. Sí, la prueba de sonido, ¿no? La prueba de sonido que ellos están en una función y el, y quien está haciendo la prueba voltea directamente a la cámara y cortan para que lo veas y te vea y hay un rompimiento brechtiano que sí, no era tan, tan común. Bueno, ya también en Sunset Boulevard se hace con, con la voz en off y que le habla directamente al, al espectador. Y, 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 y nada más para terminar este, este, este tema. En el cine cómico silente, ¿saben quién era el más taquillero? No sé si Harold Lloyd, Harold Lloyd era el más taquillero, ¿no? Ajá. Pero todo el mundo se acuerda de Chaplin y de Buster Keaton. Sí. O sea, digo, Harold Lloyd también es un genio, pero Harold Lloyd le daba cuatro vueltas a esos dos cabrones. Sí. Pues que era más popular. Pero realmente de quien nos acordamos todos es de Chaplin y de Buster Keaton. Y, y Lloyd en su momento era la mamada en taquilla, güey. Y Keaton fue una de las víctimas del, del sonido. Keaton no supo hacerla. Chaplin, pues tampoco, hasta que terminó cediendo. Y Harold Lloyd sí lo intentó. O sea, del principio dijo, no, yo silento, yo no me voy a mamonar como Keaton y Chaplin. Y la verdad no le, no le salió, no le salió. Yo he visto algunas películas talkies de, de, de Harold Lloyd. Y bueno, sí me gustan, pero yo soy muy fan de, de Harold Lloyd. Bueno, todos esos cabrones. De Harry Langdon también soy, soy, soy muy pichifán. Pero sí, la verdad es que nadie pudo dar el salto de manera, de manera adecuada. Por eso hay que, hay, hay que abrazar ese, ese tipo de cine, porque es un cine que no. Sí, perteneció a una época, además. O sea, si es como ir a un museo, saber este tipo de películas, o ver a Chaplin y a Keaton, es como el, es el museo del cine y estás viendo algo que perteneció a una época y como bien dices, estaba condicionado por muchos, eh, pues, sí, por muchos elementos externos de política, de, pues, sí, cosas que no tienen que ver en sí con la película como tal. Ahora, sí entiendo, es, es, es una película que si la ve un espectador de a pie, pues, a lo mejor va a decir, pues, sí, está padre de repente algunos números, pero. Sí, la que le, le, le llaman en este documental de Jim Kelly, dicen que es su película más crowd pleaser, ¿no? O sea, que, que la puede ver un crítico de cine le va a gustar, que la puede ver una persona que no le gustan los musicales, como es mi caso, y como es tu caso, y nos gustó, que decimos, ah, pues, sí tiene, tiene cosas para toda la gente, ¿no? Sí, claro. Y, y creo que sí está, en ese sentido, está muy equilibrada, y hablando de lo que mencionabas nada más de los festivales, y un poco complementando, el otro gran componente son los críticos, o sea, los críticos con las, con las revisiones, con los listados, con las películas musicales que, que tienes que ver, son los que terminan preservando ese cine que se perdía anteriormente, ¿no? Ahí está también otros cineastas como Martin Scorsese con la fundación de, de cine que rescató a Kalatozovi, que ha rescatado un chingo de cineastas. Enamoradas, también fue de las que ha estado rescatando mucho cine, pero bueno, no, no todos los cineastas pueden hacer esa chamba, y también, eh, parte de la importancia de los críticos es, es esa. Entonces, sí, yo, yo creo que, en, en términos de cómo está hecha, de los temas que toca, sí es, aún, la puede ver mucha gente y terminar, incluso ahora conectando con películas contemporáneas como La La Land, que mucho, principalmente los antenas dicen, es que La La Land, no pames, güey, pero es porque es el único musical que ha visto muy probablemente, ¿no? Pero ya a la vez dices, güey, esto es un fusil de chico cosa. Deja tú que sea fusil, o sea, la verdad es que ves, digo, Emma Stone y Ryan Gosling son muy buenos actores, pero no, no puedes ni siquiera comparar con lo que, con lo que hacían en esa época, cómo bailaban todos estos cabrones, o sea, la verdad es que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, o sea, ven La La Land y se les cae el lavabo y dicen, dices, güey, pero te voy a decir una, te voy a decir una cosa, creo que por momentos La 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 Land y sobre todo Babylon, son las que más se han acercado, acercado a este tipo de, de productos, o sea, nadie más. No lo sé, Rick, yo. Dime otro, dime otro. Chicago. Sí. Las dos cantaban espectacular. No, pero no, Chicago. La René Carter y la Catherine Cera Jones, no manches, ellas, y además ellas sí cantaban. Impresionantes, y bailaban, y cantaban, y todo bien. Y, y ya ahí, hasta ahí. Está increíble, Chicago, o sea. Chicago está padre, sí, Chicago está padre, y es muy divertida, pero creo, digo, los números musicales de Singing the Ray me parecen todavía más. Sí, es una locura. No, no, es que esto es incomparable, pero para mí, si dices, lo que más se acerca, para mí es Chicago. A mí se va a instalar la. Es que se entiende, güey. ¿Qué se entiende? Sí. O sea, a mí no me gusta. No me extraña, güey. O sea, el tercer acto de Babilón se cae horrible, pero los dos primeros actos sí están muy chingones. Sí, por eso, pero pues tienes un tercero que se cae horrible. ¿Esto no le gusta La La Land? No. A mí no, la odio, de hecho. Es una de mis opiniones impopulares. O sea, ¿preferías que ganara Moonlight? Totalmente. Moonlight es horrible también. No, a mí La La Land se me hizo una chick flick musical glorificada. Es la misma historia de siempre, se enamoran, pero luego se separan, pero es más, es New York, New York, de Martin Scorsese, vuelta a ser nada más con canciones. Pero con un chico de técnica y también estamos hablando, o sea, esta película también es técnica, ¿eh? Es la técnica. Es la técnica. Es la técnica. No, La La Land está muy bonita la cinematografía, la música de Justin Horwitz está increíble, si quieres. Pero la verdad es que la historia es cualquier chick flick. Cualquiera. Pero como cualquier musical, incluso Chicago. No, Chicago no es una chick flick. No, no es una chick flick, pero sí termina siendo un guión bastante soso. O sea, creo que la única, el único musical que tiene un guión para analizar que dices, órale, qué profundo, es justo, este, ¿eh? All That Jazz. ¿Dónde está All That Jazz? All That Jazz. Bueno, All That Jazz, sí, pero para mí ese es el mejor musical de todos los tiempos. Ahí está, ahí está. All That Jazz de Bob Foss. Bob Foss. Pero, pero no sé, o sea, es pedirle demasiado al musical. O sea, si no se lo pides a Singing in the Rain, ¿por qué si se lo pides a La La Land? Para que se gane un Oscar, yo sí pido una historia que valga la pena, la verdad. Yo no sé. O sea, si no que, o sea, pues ponla que esté compitiendo en los premios MTV, pero para un Oscar, pues mínimo que tenga una historia. O sea, si Koda ganó un Oscar. Ah, bueno, sí. O sea, pero tampoco estoy de acuerdo con que haya ganado Koda, pero tampoco con La La Land. La verdad me pareció una historia súper sosa. Yo me siento como cuando pelean los papás. Los papás peleaban de musicales. Ya, por favor. Ya, por favor no peleen. No, está bien. La La Land. Ahora te voy a decir, vamos, vamos, porque hasta me lo estoy saboreando, vamos a hacer un programa sobre Barbie. Sobre Barbie, güey. No. Ya eché pestes de Barbie en todos los podcasts. Sí. Bueno, pero, pero ahora échalos aquí. Está bien, vamos a echar pestes de Barbie. Mi especialidad. A mí Barbie no me parece, no me parece mala. Yo lo odié. A mí Barbie no. Bueno, entonces vamos a pelear. O cuando hable, o cuando hable. Yo me siento en medio cuando hablemos de Barbie. Sí. ¿Tú también lo odias Barbie? Sí, yo también odio. No, o sea, no odiar. No, porque odiar ya es una palabra muy fuerte. Tiene sus virtudes. Tiene sus virtudes. Pero yo considero que Greta Gerwig es el caballito de batalla, lo había dicho, de Hollywood. Ah, no, pero es Greta Gerwig. A mí, para mí. A mí se me hace una cineasta muy en la media. Sí. Creo que es Katherine Bigelow. Es infinitamente superior. Totalmente de acuerdo contigo. Greta Gerwig llegó en el momento que se necesitaba. O sea, estaba en el momento correcto. ¿Es qué? De la casa. Es de la casa. Sí, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí, pero, o sea, yo, sus mujercitas y su, ¿cómo se llama? Lady Bird. Lady Bird. Lady Bird sí me gusta. Mujercita se va a hacer la valorada. No me gusta, no me gusta ninguna de las dos. Sí, no. Se me hace una directa sobrevalorada. Incluso ahorita que dijeron que va para presidenta del próximo festival en Cannes fue de, ¿what? ¿What? Entonces ya sabemos que la próxima palma de oro la va a ganar una mujer como ha venido haciendo los últimos cinco, cinco años. Este, pero Barbie sí me gusta. Bueno, pero mire, no peleemos. Todavía. La gente no sabe, pero estamos en épocas cercanas a la Navidad grabando esto. Entonces les traje un regalo. Ay, muchas gracias. Sí. O sea, para que vean que todo se queda, esto es como el fútbol, se queda en la cancha. O sea, la pelea se queda en la cancha. Les traje el mismo recuerdo. Un bote de vaselina. Les traje un bote de vaselina. De la película. No, vean. Les traje el mismo. ¿Qué es eso? Se los dejó Santa Claus en mi árbol. Es una figura. Es una figura. Es un, es un Vela, es un Vela Lugosi. Sí. ¿Nita? Ábrelo, ábrelo para que lo vea la banda. Qué chingón. Ábrelo para que lo vea la banda. Yo sí lo voy a abrir. ¿Por qué no lo quieres? Yo lo voy a abrir, yo lo voy a abrir. Yo lo voy a abrir para que lo vea. Bueno, mientras lo abro. Es un Vela Lugosi en su papel de, de Drácula. Mientras lo abro, nada más otro dato de Singing in the Rain, que cuando Gene Kelly estaba grabando la famosísima secuencia de la lluvia, que le da un beso a Debbie Reynolds y es como el sentimiento del amor verdadero, eh, tenía fiebre muy grave. Sí, sí, estaba. Estaba muy enfermo. Güey, qué loco, güey. Es un féretro. Es un féretro. Te hubieras dado un patiso, güey. Espérate, y aparte dejarla de aquí. ¡Ah! Su víctima. Tiene manitas para cambiarle. Su capa, güey. Está muy chingón. Tiene sus cartelitos de Drácula. No, güey. Y tiene una cara, ve, esta cara enojada y cada... ¿Qué, o sea, no lo vas a abrir nunca? No lo sé, Río. Donde lo vean peñado, cabrón. No, pero... Donde lo vean peñado. Vean, vean, a ver. Peñado, peñado. Ajá. Vean, lo voy a abrir para que veas que no lo voy a empeñar. No, 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 no. O sea, ábrelo, si quieres, pues, el mero 24, me trae todas sus cositas. Está muy bueno. Lo vi, dije, no, es un regalo cinematográfico. Muchas gracias. Está increíble, tío. Para mis amigos cinematográficos. Ay, gracias, tío. Ahora me siento mal de que yo no te traje regalos. Sí, yo también ya me siento mal. A veces que te sentías mal de que no te gustó Barbie. Ah, yo no me siento mal de que no te gustó Barbie. No, yo no traje regalos. Yo también ya me siento un poquito mal porque no traje regalos también al staff. Sí, no traje nada de regalos. No, el staff, ¿qué? El staff cobra. O sea, no te preocupes. Nosotros no hacemos esto por a una larga. Este, no, bueno, banda, con este momento tan especial de... Muchas gracias, cabrón. Qué bello. No, no, no. Ay, para que lo pongan. No, bueno, está increíble. Tengan un Bella Lugosi de Drácula, güey. Está bien chingón, güey. Muchas gracias, cabrón. Ok. Y un día hablamos de... No, nunca más hablaremos de Drácula de Bella Lugosi. Probablemente no. Probablemente no, güey. ¿Por qué no? Porque te deberíamos hacer como un especial de monstruos de los de... De la Universal. Ah, Halo. Un especial de monstruos de Halo. Pero está chingón. Sí, sí, sí. Ay, tío. Sí, estas películas sí están muy avejentadas. O sea, las puedo... O sea, ya las vi. O sea, vi algunas. Ya, ya pagué. Me retiro. Bueno, Vanita, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto, digo, ya lo van a ver en enero, pero... Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, sí. Feliz año nuevo a todos. Y cuídense, cuídense mucho. Y... Vean musicales. Hay cosas muy chingones. Yo les recomiendo... Ah, esto nada más. Hay una colección que lanzó la misma Metro Golden Major junto con Warner, creo, que se llama That's Entertainment, que salió con los ochentas o setentas. Y entonces, para que ya no tuvieras que ver todas estas historias osas de Hollywood, juntaron los mejores y los más espectaculares números musicales y las estrenaron. Qué chido. Y la gente respondió muy bien. Se hicieron tres partes de That's Entertainment. Este, yo por ahí lo tengo y la verdad es que es muy, muy, muy disfrutable, porque de otra manera son números a los cuales no tendrás acceso porque no se pueden conseguir las películas. Digo, todavía se consiguen algunas cosas muy clásicas, ¿no? Como el Top Hat, este, justo lo de Broadway Melody, Seifo Fallish y todo eso. Pero bueno, muchísimas gracias, bandita. Nos vemos, este, la siguiente semana con... ¿Qué película? A ver. Pero ya no va a estar... No, yo todavía voy a estar. ¿Todavía vas a estar? Todavía va a estar una semana más. Hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero. ¿Cuál será buena? Barbie, pues de una, ¿no? Aprovechando. Estamos listos para ese desmadre. Estamos listos para Barbie. Aparte se acercan los premios. O sea, tú vales, no, vamos a otro, vamos, hacemos otro y después ya hacemos, hacemos Barbie. ¿Qué tal? Ah, por cierto, ya viene la parte, la secuela de Joker y que va a ser musical. Exacto. Y viene... Y Gladiador también, ¿no? No, Gladiador no va a ser musical. Bueno, no va a ser musical, pero sí viene la segunda... Ah, sí, viene la segunda parte. Ah, pero también viene Wicked, o sea, se están haciendo muchas... ¿Sabes qué vamos a hacer? Porque en homenaje a su muerte, héroe. ¡Ay, sí! Porque acaba de morir Jet Li, ¿no? ¿Acaba de morir Jet Li? ¿Acaba de morir Jet Li? ¿Sí? ¿No sabía? No mames. ¿Es de todos? ¿No sabían que murió Jet Li? ¿Les di yo la noticia? ¿Cómo? ¿Es de verdad? Sí, murió Jet Li. ¿Neta? ¿Cuándo? Sí, estaba luchando contra el cáncer y... No seas mamón, tío. Pues eso yo vi. Aquí dice 26 de enero de 2017. Entonces vi una noticia falsa. ¿Viste una noticia fake news? Sí, yo también como... Sí, según yo sí. No dicen que no... Bueno, pero lo podemos hacer en honor a su falsa muerte. En honor a su falsa muerte. ¿Jet Li tiene cáncer? Jeffrey, no. ¿Jet Li tiene cáncer? Según Wikipedia, Lilian Ye, más conocido por su... Toda la biografía. ¿Jet Li es un artista marcial, actor y productor chino, nacionalizado singapurense en 2009? Yo creo que no. En 2010 fui adagnosticado con hiperteroidismo, así como una afección cardíaca. Pero sigue vivo. Sigue vivo. Caí. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Eso luego para que vean que las redes sociales no son reales. No caigan. Vivan la... Abracen la puta realidad. Cámara. Nos vemos la siguiente semana para hablar de héroe. Qué pinche película. Peliculón. Amamos, qué película. Me encanta. Cámaras, bye. Escupir en el tiempo. Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera. El siguiente programa viene con un clásico asiático llamado Héroe. Peliculón hermoso. Nos vemos la próxima semana.